¿Sale ver el siguiente capítulo ahora? Tipo, sacamos este y ponemos el que sigue, ponemos el capítulo 4 Vamos a ver, este es el 4 y van a ser los peores de los anteriores Así que vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda Belucio es el polaco Ese hombre que tiene un nombre raro El jugador de fútbol Esta es la periodista que no me acuerdo el nombre Santi, si turquito, un 3 a 0 abajo y tengo que ir a jugar a La Paz ¿Y vos? Más o menos Van a tener que seguir una receta al pie de la letra Hoy van a contar con la ayuda de una chef excelente La gran Dolly Yrigoyen con nosotros Ponte el aplauso Es muy adorable Esa emoción que siente el otro, la siento yo también El plato va a ser un carpaccio Está retrito el Lucio, es que le pasa A mi manera Para darle cuerpo, yo mojé el leche Dos rebanadas de par lactal Ay, qué asco eso La van a escurrir Ay, eso es un chaco mío, no sé por qué Lo más importante de esta salsa es equilibrar los sabores Y tienen anchoas Una, dos anchoas No Un aplauso, por favor Quedó rico como un partido de fútbol contra... Es más, para mí está muy crudo, pero bueno Supuestamente se come Para hacer este plato Tienen a disposición 45 minutos Vamos Claro Sí, chef No, nadie dijo sí, chef Pero amigo, cómo que no se acuerda Uy, se re enojaba el tipo No, 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 no Ay, no, se cortó No Vos podés, vos podés Vamos, pensá que es una pelota Se re enojaba Esto se patea, esto no es el mundial 90 No Si tuviésemos que medir desperdicio Sí Estarías a la cola, eh Porque no se puede dejar tanta cantidad No terminé todavía de usar todo Claro, apurada No Que te esté así, chicos Tet a tet, explicándote una receta Tet a tet Ojo Tenerla así Tet a tet No ¿Qué hizo, amigo? ¿Qué hizo este tío? Amigo, no sacaste la grasa Es un asco eso, hermano Ya, Voldavski No, no, no A casa No, no, no En este caso no Porque vas a comer la carne casi cruda Así que sacale toda la grasa Cuidado en la mano Ah, pero acá explotó una bomba, Dolly Ay, perdón La grasa de la carne Ay, pero hermano, ¿cómo? ¿Cómo? No, no puede ser, amigo No puede ser No, no A ver Es un asco eso, amigo Es grande esa cocina ¿Cómo sos tan desolveros? Es un asco eso, man Yo lo vi a Nacho Poniéndole sal A la cáscara del huevo Antes de ponerlo en el agua Para que le ponía la cáscara Revolucionaria Vamos Sí, me gusta Lo va probando Ay, qué dijo Quiero que lo saquen a este Esto es peor que juega la pelota Bueno, gente Voy a ser la típica De pararse Y dejar los auriculares Y retirarse Man, qué insoportable El tipo Albion Online Es un MMRPG No lineal Man No No te creo que se quemó Amigo, para, para, para Este tipo está Está en un cumpleaños FC, por favor Mándale un FC A este tipo Que está Esto no pasaba Cuando jugaba el fútbol Exactamente Analia A ver El puré de Tenemos en la palta No, no Todavía no Ay, 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 ay Che, Donato está gritándole En la cara No hay distancia No hay barbijo Le está gritando en la cara Después la no Ojo, la distanciamiento Barbijo De alemán Le está gritando A ver esa comida A ver cómo está Le tosía Le tosía la comida Turco Cortá la carne cruda Y hace el carpaccio El carpaccio es con carne cruda ¿Cómo era? Turco Escuchame a mí No, no, no El turco está En Taiwán En Taiwán En Taiwán Cortalo de medio centímetro Acá Como va el bife Como si fuera un bife de chorizo No, no entiendo nada Medio centímetro Eso ahí Es un centímetro y medio Fácil Lo termino de ver Me quedo muy conforme No, 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 no El guiño del ojo Que se mandó El polaco Na, 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 na Insta Na, un capo Ojalá el polaco Ahí tranquilo Te guiña el ojito Na No No, este no hizo Manos arriba Arriba las manos No, no hizo nada No No va a perder el futbolista Porque este no hizo nada Unos días le faltaban Buenas noches Carpaccio y bife de chorizo Con salsa verde Ok No parece un plato de doli No, bueno Pero eso ya es Claro No me contestes Escuchame No me contestes Eh Tuviste la oportunidad De tenerla Eso a Vicky Zipolitakis No se lo decía No, no es que no la pueda comer Algo sano Parece que cuando te vas a cazar Viste Buenas noches Menos mal Menos mal que no tiró Una de fútbol Wow, esta Está grosito, eh Es más un churrasco Que un carpaccio Valoro tu esfuerzo Muchas gracias ¿Y caviar hoy? Hoy no tenía Lo hice todo ayer De caviar Esta parte es una combinación inédita De esto, ¿no? De caviar con la mollega Yo quería hacer algo distinto El caviar que mandó A mí me llega a ganar El turco Este capítulo Y lo dejo La carne de la vida Me da pegado Te da más Bife de chorizo con salsa Ah, bueno, lo mismo todo Me da impresión Ver la carne cruda Bueno, bueno No sé quién fue ¿Cómo? No, amigo Otro beef No, 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 no Pero están así Para mí Tiene exceso de vinagre Y también mucha mostaza Relajá y por sobre todas las cosas Disfrutana Gracias, muchas gracias A otro lugar, por favor Bueno, bien Salí bien Salí bien, entonces ¿Qué pasó, Molda? Como lo que pasó en mi vida Arranqué con un corte Que es actor Igual no se arranca con el corte Se arranca con la claqueta Y con la acción El corte es cuando La primera vez que frenás O sea, en un partido de fútbol No soy gota No me pongas cara Por favor, que estamos vendiéndolo No estoy dando No ponerte cara Ah, esta es la buena ¿Puedo decir algo? Sí No, comí y callate Básate de la mesada ¿Qué? ¿Qué hace el polaco ahí, amigo? No, ¿qué hace ahí? ¿Qué hacía? Este plato vas a perder plata Porque a simple vista 24 alcaparras Adelante, vamos La presentación está muy distinta Al resto, ¿no? Como que Faltan cosas Ah, falta todo Falta de todo eso El bife de chorizo No tiene nada Molda se está con el dedito El plato En general Está muy bien No equilibraste bien No equilibraste Señora Vamos Opola Adelante Estoy muy sorprendido Creo que todos estamos sorprendidos De que nadie ha comido carpaccio antes ¿Vos ya probaste eso? Nunca Y comete eso que está en el plato Porque me interesa muchísimo Como experimento Queremos verte disfrutar Hasta ahora Tu mejor plato Gracias Bravo Está bien De tu primer plato a este Es un viaje a la luna Buenas noches ¿Cómo anda la banda? Me colgué con el tiempo Y bueno Me faltó La La salsita de palta El me colgué Yo te veo muy relajado Cuando estás trabajando Y ¿Eso no es bueno Estar muy relajado? No Eso es en tu casa Amigo, a ver Y tenés que estar relajado Tipo, está piola estar relajado Pero en este contexto Le faltó la mitad de la comida No podés decir Es que no está bueno Estar relajado Dale, manta ¿Por qué te hagas el piola? Que te faltó la mitad del plato O sea, no ¿Vos dijiste que se te da la cocina? Me gusta Siempre me gustó cocinar Yo soy malo clásico Me pones a hacer un asado Y la rompo Esto es un clásico Ué Qué clásico Hay que definir Qué es clásico primero No es un plato Que se suele hacer Es una carne cruda en el medio Y cocida a los costados Es rara Dale Dale Te diría que es incomible Me voy llorando en un rato Pará Le tiró que es incomible No Claudia, acá te quiero ver A ver, adelante Por favor Te invito A que vos agarres un pedacito Ahí Adentro, Clau Vamos Es bueno ¿Te gustó? Me gustó Sí No me gustó eso que hizo con el lombrito Es bueno ¿Qué me levantás el lombrito, amiga? A mí me levantás el lombrito Sí A mí me levantás No Este plato tiene gusto a carpaccio Bien Bien ¿En serio? Siete de ustedes pasan a la gala de eliminación Claramente Claudio y el poraco, ¿no? Estamos de acuerdo El turco Un paso adelante Nacho también un paso adelante Boldaski Adelante Rocío Un paso adelante Analia No No Bueno, no te quejes todavía What the fuck Se apreció mucho su esfuerzo Pero no fue suficiente Lo tengo que invitar a la gala de eliminación Trabajaste muy bien Escuchaste todo lo que te dijo Dolly De todas maneras no alcanza No Para ser el mejor Es obvio La cocinera Que sube al balcón hoy Es Vamos, 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 vamos El turco Vea Claudia Ahí va Sí, 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 sí Claudia Bicefañi entonces Bueno, gente Ahí tenemos el finalete Bueno, ok Tenemos a Claudia ganadora Están complicadas Muchos están complicadas Muchos que están encima Flojos Hay muchos que están flojos Que están cocinando mal Así que nada, gente El domingo es la gran final Los giro Adiós Bye